Pasemos a Bolivia, el segundo país de América Latina con mayor inversión en educación, según palabras del presidente Evo Morales. En el año 2005, Bolivia solo invirtió en educación el 3,5% de su PIB. En la actualidad destina el 8,7% en esta área, especialmente infraestructura y personal docente. A su vez, el presidente Morales destacó que el gobierno ha presupuestado para el 2014 más de 4 mil millones de dólares. También el presidente boliviano señaló que la nueva infraestructura educativa deberá contar con laboratorios y con talleres para fortalecer la práctica de idiomas extranjeros y demás áreas de capacitación consideradas necesarias. Hasta allí, informaciones de Bolivia.